Muñoz TV Presenta Subtitulado por Jnkoil Presenta Subtitulado por Jnkoil 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 Yo me voy a llevar esos cuernos. ¿Quién te los va a dar? Mi mayor triunfo. Dijo, para ir a pasar buen rato con todos. Mira lo que me atinan. Bueno, llevan. Dijo, Antonio, ya se los va a hacer. Y se los llevan. Y no me quedan nada. Nomás retratos tengo. De cuando iba a cantar. Me gustaba mucho la tirada. Giraba bien. Doscientas yardas los tumbaba. Pero bueno, todo se acababa. ¿Y era de aquí debajo o se trepaba el árbol, tío? Tenía un cuartito que yo hice. Un cuartito, ¿verdad? Sí, pues. Y ahí me trepaba. De ahí esperaba que viniera porque tenía otro, un tanque de... El maíz. Y salía acá. Y venía luego. De 75 años. Y mira cómo ponía su trampita. ¿Sí? Los engordaba primero. ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahí llegaba y me sentaba en sus piernas. ¡Ay, mi papito, precioso, guapo, hermoso! Y sí, mi caqui, quién sabe, que ella ahí me tiene en las piernas. Pobrecito me había dicho, ya quítate porque he pesado mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que nos vaya bien! ¡Muchas gracias, tío! Vale. Y en este momento estamos entrando al centro de Austin, Texas. Hermosos edificios alumbrados en esta hermosa noche. Ahí vemos la Universidad de Texas. Muy bonito que se ven los edificios al entrar a esta hermosa ciudad de noche. Estamos viendo el Estadio McLean, aquí en Huaco, Texas. Donde vamos directamente, primero al in and out, a comer unas hamburguesas allá en Dallas. Y después nos vamos a Nashville. Nashville Arkansas a visitar a mi hija, a mi prima Erika. Y al nuevo miembro de la familia, a Jayden. Y estamos pasando por las orillas del centro de Dallas. Y veamos al fondo los edificios, los edificios padres. Y en este momento estamos cruzando el puente en las afueras de Dallas. Los límites de Dallas, Texas, sobre una laguna. Una hermosa laguna. Y bueno, pues por fin, ya comimos aquí en el in and out. Y todo el personal se portó muy buena onda. Aquí en el in and out, veamos trabajando a todos. Muy padre. Muy sabrosa la hamburguesa y las papas aquí disfrutando en el in and out. Y ya todavía nos faltan 70 millas aproximadamente para llegar a Nashville Arkansas. Vamos todavía en la carretera número 35. Y lo que estamos viendo aquí en Arkansas, mucho sembradío. Este, ya para el parecer es sorgo. ¿Se acuerdan de la película de Creepers? Pues hagan de cuenta. Claro, en la de Creepers era maíz. Este es sorgo. Pero como está el sembradío ya muy alto, pues te puedes perder. Aquí en Arkansas, entre tanta hierba, tanto sembradío te puedes perder. Y pues, hasta aparece la película de terror, ¿verdad? De Creepers. O sea, ese demonio, esos pantapájaros que mataban, gente que descuartizaba. Imagínense tantas películas de terror que hemos visto. Imagínense que por aquí salga Freddy. O salga el de la motosierra de la masacre de Texas. O, ¿te acuerdan de la película de Garo? También que, o que se nos aparece con venado y cruce y le estrellamos el carro con el venado. Y de noche, imagínense. No, no, no. En serio. Sí, da miedo por aquí, ¿eh? Y ahorita cruzando este puentecito. Se nos pone, imagínense, se nos poncha las llantas también. Y luego nos metemos en ese camino que acabamos de pasar. Y nos estrellamos contra un árbol. En el kilómetro 31 también, imagínense. No, no, no. Hubo las cosas que uno se imagina. Y estamos entrando a Nashville, Kansas. Y ya estamos llegando a la casa de mi hija Alonso, mi prima Erika. La cual debe estar de este lado derecho. Alonso. Y debe ser allá. Ya están ahí afuera. Ahí está afuera mi hija Alonso. Y feliz, brincando de felicidad. Por fin llegamos. Por fin llegamos. Por fin llegamos. Por fin llegamos. Desde el terreno de Nuevo León. Después de un chingo madral de barras. Órale, abraza el lujón. No importa, bebé. No importa, bebé. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alonso? Bien. 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 mi madre y bueno pues después de un largo recorrido digamos que si contamos el tiempo que perdimos en el hotel a dormir y en las comidas hubiéramos hecho seguido como de 7 y 8 horas más o menos, casi lo mismo que hicimos de Monterrey a Acapulco pero ahora de Monterrey hasta aquí hasta Nashville, Arkansas aquí en Estados Unidos y después de haber saludado a mi prima Erika, a William, a mi hija de Alonso al nuevo miembro de la familia a Jaden Stewart, el bebito pues miren, atrás de la casa de ellos hay atrás de la casa de ellos hay un panteón es el panteón de Nashville, Arkansas está grandecito el panteón para ser un poblado de arriba de 4200 personas está grandecito como quiera el panteón de Nashville es justo aquí atrás de la casa de mi prima Erika de William esa es la casa de ellos esa es la parte trasera de la casa ¿por qué te muevas? no te muevas ¿por qué te moviste? ¿sabes si tiene la postura? no te muevas no te muevas ¿qué es? en la señora se va a sonreír ¿qué es? ¿qué es? ¿sobre dónde es tanto? ¿no? ¿a esto ya lo tiene? ¿no? Y fíjense, en la casa de mi prima, aquí con William, es la clásica bañera de terror. La clásica tina de terror de las películas. Y bueno, pues este es el cuarto de mi prima, y aquí tenemos a mi hermana, durmiendo a Jaden Stewart. Y hasta se cree mamá ella, eh. Y de este lado tenemos lo que es la entrada a la casa, la sala, mi madre, Alonso. Y anuncio, pues, con el regalo que trajimos de Lego, de Avengers, armó a Iron Man, eh, no, el traje de Iron Man, donde va Bruce Banner. Y tenemos a mi madre, desdurmiendo al baby Jaden Stewart. Mira. Está loca, pero la madre, está rostro. ¿Qué? Chiflado, Alonso. Con mi hermana, hacia arriba de su madrina. Y el baby Jaden Stewart, bien dormidito. Y ahora nos encontramos en Lake Grison, en el lago Grison, aquí en Arkansas. Nos encontramos en Arkansas, ahí vemos a Menejada Alonso, donde ahorita se va a meter al agua, aquí al lago. Siente calentito. Tiene que venir ahora, para gatos. Ya ven, aquí en el lago Grison, en Arkansas. Está muy padre, muy bonito, miren, allá desde aquí al lado están las compuertas del lago. Allá vemos más gente que acaba de llegar para hacer una carnita asada. Del lado derecho. Ahí se le pueden llamar unos tipo botes o catamaranes para pasear aquí en el lago Grison, en Lake Grison. Y también la gente está comiendo, haciendo su carnita asada, un pollito asado. Mientras nosotros aquí, vemos a William, a mi madre, a mi hermana Diana y al fondo, mi prima Erika. Y a quienes vinimos a visitar aquí en United States. Y ahí está el dormidito. Dormidito del baby Jaden Stewart. Se está poniendo en ese momento Stuart en el salvavidas. A ver si se puede meter un poquito al agua. Vamos a ver. Vamos a ver. William. Toma el chupón. Toma el chupón. Y la madre preocupada por su bebé. ¿Cómo te sientes? ¿Preocupada por tu bebé? Sí, porque a lo mejor se va a enfermar. Está bien fría el agua, ¿verdad? Y se terminó el martes. Ya nos vamos después de haber estado en este hermoso lago Brayson. Muy bonito, muy bonito. Después de haber saboreado una sabrosísima comida cena, una carnita asada, con sus salchichas, sus chilechilacas, sus quesadillas. Y una salsa bien picosa. Hicimos una salsa borracha bien picosa. Delicioso. Nos la pasamos muy a gusto este martes aquí en el lago Brayson. Y ya vamos saliendo del lago Brayson. Vamos a mi hermana manejando en estos momentos. Adelante va William con mi prima Erika. Y pues es como una montañita. Ya subimos, ya vamos de bajada. Vivir en medio de estos árboles, con esta oscuridad, sí que da miedo. Y pasar ahorita de noche, también. Imagínense, estas personas, ahí al fondo vemos, son casas que vemos al fondo. Al lado de la carretera, en medio de estos enormes árboles, viviendo aquí, o pasar como ahorita estamos cruzando y vamos a Nashville. Pues sí, sí da miedo porque es de noche. Árboles grandotes, carretera sola y pocas casas. Es como película, como una película de terror. No, no, aquí se resistió. Pero parados. Parados. No, todos tenemos. A tus posiciones. Atrás. En la venta, su roja. Desde el agua que venga, no. La base no está mal. Pero está muy lejos, no alcanza. Hacemos pared. Hacemos pared. Hacemos pared. ay que bonito bebito, que bonito Jaden Stewart ya nos encontramos en la casa de los Scrappers de Nashville, pocas palabras de mi lado izquierdo, allá vemos al fondo lo que es la high school, que en México viene siendo la preparatoria, y en aquel edificio allá al fondo, vemos donde se encuentran las instalaciones la cancha del equipo de básquetbol de los Scrappers de Nashville Arkansas, y en esta bodega que vemos allá al fondo con la S es donde practican gimnasia practican pesas también, de este lado vemos el campo de fútbol americano, el campo de fútbol americano, del lado derecho allá arriba están las gradas donde vienen pues donde juegan los Scrappers de Nashville Arkansas viene la gente a apoyar a su equipo favorito de fútbol americano y a continuación estamos viendo jugadores que han fallecido de aquí de los Scrappers de Nashville Arkansas que han fallecido en accidentes automovilísticos y de este lado vemos este casco este casco es el símbolo es el símbolo de los Scrappers de Nashville Arkansas donde al inicio de cada partido vienen los jugadores y tocan todos juntos este casco y se van corriendo hacia el campo de fútbol americano para comenzar el juego son los cinco títulos que han tenido los Scrappers de Nashville Arkansas los cinco campeonatos 1996 2005 2006 2007 2015 acá de este lado también pues están los vestidores aquí tenemos el campo de fútbol americano allá al fondo allá al fondo vemos a mi hija Alonso que va corriendo se arrancó corriendo a darle una vuelta al campo de fútbol allá vemos al fondo las gradas la casa de los Scrappers de Nashville Arkansas y ahí viene corriendo después de dar la vuelta al campo de fútbol americano de los Scrappers de Nashville en Arkansas él es Alonso por fin fuerte aplauso para Alonso cansado acaba de acaba de caerse se desvaneció se desvaneció Alonso todo cansado después de dar la vuelta a todo el campo corriendo increíble impresionante ya nos encontramos en la primaria de Nashville Arkansas donde mi hija Alonso estudia ya pasó a su segundo grado aquí en Estados Unidos y la verdad cuidan muy bien sus instalaciones y todo está pegado se fijan aquí está la primaria allá al fondo vemos la cancha de fútbol americano de la high school y de aquel lado allá de mera atrás está la junior high school o sea la secundaria estamos recorriendo lo que es el parque de Nashville Arkansas aquí en Estados Unidos la verdad este parque está grandísimo es un bosque completamente y nos acabamos de tomar foto aquí en este árbol hermoso en este árbol bonito aquí en el parque de Nashville Arkansas del lado derecho es para que jueguen practiquen soccer del lado izquierdo allá al fondo vemos los baladeros y también estructuras para para practicar lo que es para jugar para practicar con las patinetas allá al fondo vemos unos abuelitos que han sido plantados y traen una nomenclatura abajo del árbol significa que los árboles los donan aquí en el parque y les ponen el nombre en memoria de quien está plantado ese árbol algún familiar algún amigo algún ser querido y este es el campo de softball para las mujeres por eso se llaman escape aquí en Asheville y así como vimos en el campo de fútbol americano allá en la high school de Nashville Kansas aquí en el parque vemos el casco de softball donde vienen también los jugadores antes de comenzar un juego tocan este casco y se van al campo y abajo viene en memoria de Kaitlyn Spedlin 30 de abril 1993 a junio 22 del 2009 en memoria de ella es este campo de softball aquí en Asheville Arkansas y tenemos las gradas también en este hermoso campo de softball para que practiquen las mujeres chequen nada más esto esto parece que son piedras pero no realmente como son pedazos de plástico tipo goma de hecho son pedazos de llantas todo eso que llamamos de piedritas son pedazos de llantas para que los niños no sea accidente no se clave en alguna piedra y ahí vemos a mi hija de Alonso con un jovencito estadounidense y con su madre divirtiéndose en esta llanta con su madre con su madre con su madre con su madre el tobogán para que los niños se puedan divertirse el puente colgante donde pueden pasar, caminar disfrutar de estos bonitos juegos de estas atracciones aquí en el parque de National Kansas muy resistente porque hasta me aguanta hasta me aguanta a mi vamos a ver el niño aquí subiéndose muy padre, muy bonito vamos a divertirnos a ver si me aguanta esto a ver si no me atoro y me estoy atorando ahí voy pues si, me aguanto me aguanto ese juego ese resbaladero 1, 2, 3 vamos a jugar en el hotel ¿ok? ok ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? no pero no estoy seguro no ¿apos? ¿quién está? ¿sí? ¿sí? aquí está no 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 Y ahora nos encontramos en el centro de Nashville, Arkansas Más bien, el nombre correcto es Nashville Pertenece al condado de Howard En el estado de Arkansas de los Estados Unidos de América En este centro de Nashville Se ve como un pueblo fantasma casi casi Así como los vemos en las películas Como vemos en las series de The Walking Dead The Smallville En varias series o varias películas Donde vemos estos locales comerciales Antiguos, muy bonitos Del lado izquierdo Vemos una fábrica La fábrica del terror Nashville es una ciudad de una población De aproximadamente 4,600 habitantes El territorio, la superficie es de carácter 14 kilómetros y medio cuadrados Aproximadamente Y allá al fondo vemos el departamento del sheriff O sea, la policía de Nashville, Arkansas En el lado izquierdo Donde vemos esa malla Atrás de la malla están las celdas Y en esa malla es donde los sacan para que tomen aire un ratito Para que no estén todo el tiempo en las celdas Y bueno, pues después de haber estado con mi prima Erika Con mi hija Alonso El nuevo miembro de la familia Mi digamos que primo segundo Sobrino, como quieran llamarle Jaden Stewart Y William El nuevo primo William Acá en Nashville del condado de Howard Al estado de Arkansas de Estados Unidos Pues ya nos vamos directamente La idea es irnos hasta Monterrey Pero vamos a hacer escala Vamos a pasar por Houston Vamos a pasar por Galveston Ahí nos vamos a quedar una noche Para conocer dos o tres horas Ahí la playa de Galveston A ver si hay barcos también Este Y luego vamos a llegar unas dos horas Al día siguiente de Galveston Nos levantamos temprano Nos llegamos inmediatamente En unas dos horas a Corpus Para conocer tantito de Corpus Corpus Christi ahí en Texas Y luego Rumbo a Monterrey Haciendo escala a lo mejor en Laredo, Texas Y en ese momento vamos por la carretera Entrando a Galveston Del lado derecho Vemos Parte de lo que es el mar Impresionante la verdad Muy bonito Así como lo hemos visto en la isla del Padre Como lo hemos visto en Miami Que es Cruzar un puente grande Un puente largo Y a los lados El mar Impresionante Muy hermoso En esta ocasión Nos toca entrar a Galveston Y estamos caminando Por Galveston Aquí tenemos Esta hermosa estructura Es la casa sostenida con los barrotes Estamos entrando Vamos a ver Cómo está por dentro Estamos en la tienda de Murdoch Donde puedes adquirir Distintos souvenirs Como gorras Llaveros Sombreros También refrescos para la sed O una rica cerveza De distintas marcas Desde la tienda de souvenirs Murdoch A donde toda la gente viene Y se compra una cerveza Y viene a disfrutar De esta hermosa Vista De este hermoso paisaje De aquí al lado Pues vemos a mi madre Descansando también Igual que mucha gente Que va llegando a esta tienda De souvenirs Murdoch Compran la Compran la cerveza Y vienes a disfrutar De este hermoso Paisaje Y al lado derecho Allá al fondo Vemos el muelle De Galveston Donde está la feria Donde está La montaña rusa Distintas atracciones Donde puede venir uno A divertirse Aparte de entrar al mar Y disfrutar De esta Hermosa playa De Galveston Texas Ya nos encontramos Aquí en la playa Vamos a petarnos Un plato al mar A disfrutar De esta playa De Galveston Pues el agua En esta ocasión El agua no está tan fría Está tibio Así que Le toca a mi madre Ahora meterse tantito De perdido a los pies ¿Verdad? Vamos Vamos a meter a mi madre Al agua Y vemos todo lo que es La avenida principal De Galveston Texas Mucho turista Estamos entrando Al muelle De Galveston Texas Se llama Fisher Pier Se ve muy padre Como el de Santa Monica Pero no es tan grande Está un poco más Chico Que el de Santa Monica Y acabamos de entrar A Corpus Christi Texas Y vamos subiendo Este Big puente Este gran puente Este enorme puente Este enorme puente Que definitivamente Se ve todo ese ajo Bien feíto La verdad Ven de aquel lado Estamos usando también Parte del mar De aquí en Corpus Hay Un buque de aquel lado Hay varias refinerías Todo esto en Texas Ya vamos de bajada Y al frente Estamos viendo Los edificios Del centro de Corpus Y ahora nos encontramos En el puerto de Corpus Christi Texas Y de dar cuenta Viendo el mar Viendo estos hermosos botes Aquí en Corpus Donde La gente Viene a visitar Esta hermosa ciudad Ciudad donde Vieron Nacer Y morir A una artista Muy famosa De la onda Grupera De los años 90 Estamos hablando De Selena Quintanilla Y en estos momentos Vamos Rumbo A la estatua Que le hicieron En homenaje A Selena Quien fue privada De la vida Por Yolanda Saldívar Su asistente personal En 1995 El 31 de marzo Ya son 24 años De la muerte De esta gran cantante De la onda Grupera Un artista Quien cautivó Con canciones Como Como La Flor Como La Carcacha Amor Prohibido Y entre otros éxitos De Selena Quintanilla Le damos El monumento A Selena Dice Corpus Christi La historia Corpus Christi Dedica A Selena Este memorial Selena Quintanilla Pérez Este monumento Este monumento Se inauguró El 25 de mayo De 1997 Este monumento Muy hermoso Dice Mirador de la Flor Continúa Continúa entreteniendo E inspirando A la gente Y de este lado Del lado derecho Tenemos La estatua De Selena Selena Quintanilla Pérez Una artista Que hizo Leyenda Una artista Que hizo historia En la música Grupera Porque todavía Se siguen Cantando Y bailando Sus canciones En los antros En las fiestas En los 15 años En las bodas Su música Perdurada Por siempre Selena Quintanilla Pérez Una artista Inolvidable Y siguen arribando Turistas De todas partes Del mundo De México De Estados Unidos De todos lados Vienen a conocer Esta gran ciudad De Corpus Christi Ciudad Que vio nacer Y morir A Selena Quintanilla Pérez Los habitantes De Corpus Christi Develado en esta estatua Como homenaje A su ídolo A su artista A la reina De la cumbia tejana A la reina Del Tex-Mex Selena Quintanilla Pérez Y nos encontramos A las afueras Del museo De Selena Quintanilla Pérez Este Hermoso museo Donde Vamos a entrar Y en este museo Exponen Diferentes artículos Que Selena Usó Durante su vida Tanto fotografías Como discos De oro De platino Que entregaron Por su trayectoria Por sus canciones Canciones que se hicieron Éxito Como La Carcacha Como La Flor Te extraño La llamada No debes jugar Muchas canciones Que fueron éxitos De Selena Y también Estuario Estuario que usó En los videos En los videos musicales Que conocemos Varios vestuarios También la presentación En la última presentación Que estuvo En el Astro Home De Houston Muy bonito También Es atuendo También está En exposición Un vehículo Un carro deportivo También de Selena Que usó En algunos de los videos Como les digo También premios Que le entregaron A Selena Premios Lo nuestro Los Tejano Music Awards También Los Grammy Y latinos También de la música Regional Mexicana No, no Definitivamente Muchos premios Que le entregaron En su corta trayectoria A Selena Y estamos a punto De cruzar el puente De La Edo Texas Para entrar A México Y bueno pues Ya por fin Ya estamos en casa Ya llegamos Ya llegamos A casa Después de esta Gran Este gran viaje Que tuvimos En Texas Y Arkansas Donde visitamos A Mejala Alonso A mi prima Erika Al nuevo miembro De la familia Jaden Stewart A la esposa De mi prima William Allí en Nashville Arkansas Fuimos a visitarlos A conocer Donde viven En la ciudad Donde viven Muy padre Muy bonita La verdad que estuvo Y pues nuestra travesía Estuvo Muy Muy bonita Con muchas aventuras Para platicar Para que nos quede En este viaje Inolvidable Fuimos a Antonio A Austin Pasamos por Dallas Ahí nos quedamos En Nashville De Arkansas Y luego bajamos Por Texas Y luego bajamos Nos fuimos hasta aquí Pasamos por Houston Nos fuimos en Galveston También Nos quedamos La noche Visitamos Corpus Christi El Museo de Selena Y también La estatua Que hicieron De homenaje A Selena Quintanilla Y pues ya Nos regresamos Por Laredo Hasta la ciudad De Monterrey Y pues Digamos Ya es la madrugada Ya es la medianoche Así que Les deseamos Que les haya gustado Las imágenes Que les presenté De este De estas vacaciones Que tuvo Seguido amigo Juan Carlos Juan Carlos Estas vacaciones Familiares Nos vemos Cuídense mucho Y hasta la próxima Night Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.